Los dos aspirantes finales a la candidatura presidencial demócrata, Joe Biden y Bernie Sanders, debatieron sobre la política migratoria, tema esperado por la comunidad latina. Primero, los moderadores cuestionaron a Biden sobre cómo se comprometería a no deportar a inmigrantes si no lo hizo en el pasado, cuando fue vicepresidente de Barack Obama, se deportaron millones de personas. Biden prometió que en los primeros 100 días de su gobierno nadie será deportado, aunque precisó que serían solo los delincuentes, mientras que reviró la pregunta al reclamarle a Sanders haber votado en contra de la Ley de Inmigración en 2007, proyecto que pretendía ciudadanizar a millones de inmigrantes indocumentados. Sanders respondió que votó en contra porque de aprobarse habría creado condiciones de esclavitud para trabajadores inmigrantes. El senador de Vermont se comprometió a trabajar desde su primer día de gobierno para terminar con la demonización de la comunidad inmigrante que impera en la Casa Blanca. Así, adoptar una política migratoria humana y avanzar en el otorgamiento de ciudadanía a inmigrantes indocumentados que laboran en Estados Unidos. Biden prometió que las personas inmigrantes tendrán una oportunidad de entrar a Estados Unidos y que nadie será puesto en prisión al intentar cruzar la frontera. Hoy quien piense que no hay que invertir en la comunidad latina esté equivocado. Los problemas se agravarán, dijo Biden. Necesitamos abrazar a la comunidad inmigrante y afirmó que este grupo poblacional forma parte esencial de la economía estadounidense.